Bueno, muy bien, seguimos nosotros con más información. Vamos a hablar un poquito de este tema que tiene que ver con la educación, la virtualidad de las clases y cómo se van acomodando los distintos sectores. Siempre mencionamos que a los chicos les ha costado bastante y que ha significado un cambio grande en su rutina. Hemos hablado con tres especialistas respecto a este tema y focalizando sobre todo la atención en los chicos que estaban iniciando su proceso educativo, aquellos que estaban en un jardín de cinco o en un primer grado en donde las cuestiones han sido más complicadas y esto nos decían los especialistas. La importancia del primer grado, digamos, es fundamental en diferentes aspectos, lo cual, digamos, hace que el paso del jardín de cinco al de primer grado sea verdaderamente un salto cuantitativo y cualitativo. Sienten que no están haciendo el primer grado, que el primer grado va a empezar cuando empiece el colegio y es entendible. Sienten que han perdido esta dimensión temporoespacial del colegio y sienten que la casa era un espacio para otra cosa, era un espacio para el juego, para el encuentro con los hermanos, para el descanso, para los deberes de la casa y no para los deberes principales que ahora estamos desarrollando. Para mí el vínculo docente es fundamental absolutamente en todos los niveles del sistema educativo, pero en el primer grado y en nivel inicial, en sala de cinco, en todos, es importante ese vínculo. Por eso insistimos mucho en las clases de Zoom, en las clases de Meet, el de poder encontrarse, el reconocer la voz del otro, en algunas estrategias mandar el audio. Lo cierto es que el vínculo vos lo podés establecer y tratás de acortar la distancia, pero nunca se manifiesta de la misma profundidad y no es tan enriquecedor como en la presencialidad. De todas maneras, uno intenta salvar, como te digo, las diferencias que, bueno, que este contexto nacional e internacional nos impone. Los chicos tienen mayor flexibilidad que los adultos, con lo cual se acostumbran a los cambios en las rutinas. Lo que es importante es que tratemos de hacer las cosas de maneras parecidas todos los días y la otra cosa que es clave es que los chicos sigan jugando mucho a juegos de roles y de representación y que se sigan moviendo. Siento que al avanzar la cuarentena, los chicos están más quietos en sus casas y lo que les está pasando es que están como deprimidos físicamente. Yo creo que hay una gran diferencia entre el primer semestre y este segundo semestre que estamos comenzando porque sí estamos observando que los alumnos de primer grado están como cansados, como aburridos. Ese periodo de atención que los mantuvo muy interesados, digamos, en el primer semestre ha decaído bastante en esta segunda etapa. Por ahí hay muchos papás que comparen y dicen mi hijo no aprendió a leer, mi hijo sí aprendió a leer, mi hijo no sabe, mi hijo va más rápido, va más lento. Y yo creo que una de las contras de la educación virtual en el primer ciclo de la educación escolar es esta competencia que se está generando entre los padres de ver si mi hijo aprende o no aprende. Lo más complicado para la educación remota en jardín de infantes y primer grado me parece que es los temas atencionales de los chicos chiquitos. Les cuesta mucho estar un rato largo abocado a la tarea. La pandemia, si bien es cierto, ha venido a generar diferentes cuestiones y un cambio de paradigma, también es cierto, y creo que nadie lo duda en este momento, vino también a acentuar las desigualdades sociales y las desigualdades educativas. Con hogares que tienen un solo celular, con hogares que no pueden cargar los datos, con padres que no pueden ayudar a sus hijos, con alumnos que están totalmente desconectados, digamos, porque no tienen conectividad. Ahí en esas situaciones es mucho más difícil y exige de las instituciones y de los docentes y del Estado, hay que continuar pensando, diseñando, planificando políticas de acercamiento para que esas familias puedan, y esos niños, niñas, adolescentes y jóvenes puedan incorporarse de alguna manera. Nos ha obligado a los padres a sentarnos con los chicos y a saber cuáles son los problemas, cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades que los niños tienen, cuáles son sus intereses. A mirar de otro modo a nuestros chicos y que, bueno, en este entorno, casa y escuela no tienen otra que trabajar juntos. La escuela debe bajar un poco las exigencias porque tiene que saber que estamos en un contexto de emergencia, un contexto que no ha sido una decisión deliberada, la educación a distancia, sino que ha sido una decisión de emergencia frente a una pandemia que nos está provocando como problemas psicológicos, económicos, políticos, sociales y que también impactan a los chicos. Bueno, ahí estaban, ¿eh? Estas recomendaciones.